El tema sólo habíamos adelantado, la reunión mantenida entre el presidente Vladimir Putin y el mandatario de Corea del Norte pasaron más de 20 años y un nuevo viaje del presidente ruso a Corea del Norte. Aquí los testimonios, muchas repercusiones y ya lo analizamos. ¡Gracias! La primera opción de los primeros autos que se organizan en los dos países que se han rotatado, los dos países que se han rotatado y se han reducido la propiedad de la ciudadanía, No creo que no lo esperamos. La alarmismo y la complacencia son igualmente peligrosos. ¿Por qué deberíamos de preocuparnos? Creo que deberíamos de preocuparnos primero porque de los Estados Unidos en el norte de Asia, South Korea y Japan. Es muy importante ahora que el Estados Unidos coordina y asegura de que los Estados Unidos que todos los tres países están cantando el mismo tiempo, así que. Segundo, creo que deberíamos de preocuparnos más sobre la cuestión europea de la anti-Western que está emergente. Creo que vamos a ver grandes esfuerzos por Rusia y North Korea para que se desmueve internacionales institucionales, para que se desmueve de Estados Unidos. y también creo que vamos a ver provocaciones norteamericanas hacia la Corea Norte. Lo recordabas, 24 años que había viajado por primera vez cuando apenas había asumido Putin pero que además no era el líder norcoreano Kim Jong-un quien gobernaba en ese momento. Así que bueno, por un lado esta visita histórica que según, bueno, lo veíamos en los audios según los propios mandatarios firmaron convenios en distintas áreas pero por supuesto lo que más llamó la atención o lo que más espacio mediático se le dio es lo que tiene que ver con esta asociación de ayuda mutua en caso de que alguno de estos dos países sea atacado. Ahí lo veíamos a Kim Jong-un que decía bueno, un convenio pacifista y defensivo esto no es lo que piensan desde Estados Unidos y desde Europa, sobre todo desde Estados Unidos que lo que advierten es que es un Putin que va a buscar municiones o sea que importa, municiones de Corea del Norte para continuar con la guerra que recordemos lleva adelante en Ucrania. Esto por un lado, la otra pregunta que se hacen es bueno, ¿qué exporta Rusia a Corea del Norte? Y ahí siempre las dudas, recordemos que son dos países sancionados en el caso de Rusia por la guerra en Ucrania pero en el caso de Corea del Norte por su programa nuclear bueno, hay alguna de las dudas que surgen o al menos estas críticas que surgen sobre todo desde Occidente, desde Estados Unidos es si está ayudando, si puede llegar a ayudar a este programa, digamos, nuclear. También se hablaba del programa satelital de Corea del Norte, digamos, con esta cuestión de fondo. Por supuesto también esto se analiza en el contexto de la guerra en Ucrania, recordemos que Kim Jong-un fue uno de los pocos países, de hecho que recuerdo hasta el momento que apoyó fuertemente la invasión de Rusia a Ucrania, porque recordemos que si bien no sé, Putin por ejemplo, tiene un vínculo muy cercano a China, China en su momento no ha apoyado, digamos abiertamente, si bien sí se ha desarrollado, intensificado lo que tiene que ver con el desarrollo económico no han enviado armas, no en el caso de Corea del Norte sí ha apoyado fuertemente a Rusia en la invasión a Ucrania bueno, por supuesto, esto no deja de verse en todo ese contexto, una visita que además Pablo también dejó algunos momentos de color, paseando los dos en la limusina que se creía que también fue un momento de mayor privacidad con un piloto especial con un piloto, Putin manejando Putin al volante en una limusina además fabricada en Rusia que bueno, como el dato color digamos, en el que al menos al menos se mostraron relajados los dos mandatarios con todo este contexto y con dos países que tienen armas nucleares en todo este contexto detención de estas denuncias de dos países bueno, cuando mencionamos Corea del Norte muchas veces se dice uno de los países quizás más aislados internacionalmente bueno, en el caso de Rusia también se ha dado fuertemente después de la guerra en Ucrania y que en este contexto bueno, firman estos convenios se da a este encuentro que decíamos Kim Jong-un sí ha visitado Rusia el año pasado pero que Putin lo hizo con esta visita histórica en 24 años y con estas firmas de convenios además algo Pablo brevemente con esto cierro que ya se empiezan a ver algunas consecuencias porque hoy ya algunos artículos y medios que planteaban si Corea del Sur puede llegar a enviar armas a la guerra en Ucrania justamente después de que se conociera este convenio o estos acuerdos con Corea del Norte ¿y es posible esa noticia? a ver no debería ser posible porque no pueden enviar desde Corea del Sur armas letales digamos por la propia legislación a un país en guerra es decir que se estaría digamos como violando con esta cuestión pero se empieza a especular un poco si puede llegar a cambiar esta postura digamos lo que envía hasta ahora tiene que ver más con cuestiones de medicamentos y demás pero no armas letales entonces ahora ya empiezan a surgir algunas dudas de que consecuencias puede llegar a tener este mayor acercamiento también entre Rusia y Corea del Norte por supuesto con la guerra en Ucrania de fondo si se quiere sin duda es un tema que vamos a seguir analizando lógicamente porque va a dejar un sinfín de análisis de que se les se le desee